Los detalles pequeños son aquellos que duelen más Y la calle sin... ¿Por qué no hay mujer tan bella como tú? Nuestra casa sin... Lita por eso te quiero a ti mi Zitlali Para ti todo esto Para ti con cariño mi vida entera de tu amor el famoso... Lástima Olini Y me obliga a vivir ¿Cómo dices? Sin querer esta libertad Porque cuando te fuiste Me cortaste las alas Para Celia De parte de su esposo Nico Allá la Margarita Oye Vaquero Esa noche mi compadre Egeo Todos los Lexis Ups La muñeca en el Scrappy En sax Todos los reos para el Osby Lexis Ups El más sabroso Todos los chavacos Las Petrascana ¡Ese leo! Los recuerdos Ya más sepárenos por favor Los recuerdos No besas Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Y les voy Los recuerdos Guadalupe No besas Los recuerdos Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada Si no estás aquí Bueno pasámonos a casa Gracias Antes de que se sigan desmadrando Mejor la paramos Queremos agradecer su participación Gracias Nos vemos hasta la próxima Agradecemos a toda la banda de la Triple T En este aniversario Que estuvimos celebrando Y pues listo El Compacto 2